Wally, conocido en todo el mundo como el personaje que mejor se esconde, cumple 30 años. Lo festejamos con esta nueva edición del clásico con una nueva portada y nuevos contenidos. Incluye una página adicional para buscar, un libro de regalo para seguir disfrutando con Wally, Wenda, Goof, el mago barba blanca y el malvado Old Love. Wally, conocido en todo el mundo como el personaje que mejor se esconde, cumple 30 años.